Hola chicos hoy en un nuevo vídeo sobre transformers podemos ver como Optimus Prime se transforma de su modo camión y frena épicamente para luego poder detener a Skurr quien viene en su modo camión Optimus es lanzado fuera de la carretera cayendo aparatosamente donde podemos ver a Mirage como mediante sus reflejos logra esquivar esas grandes rocas eso es totalmente épico